Horóscopo de Tauro para hoy, martes, 21 de marzo de 2023. Podrías tener problemas de comunicación con tus jefes y compañeros de trabajo, Tauro, trata de evitarlos. Debes consultar con los demás las ofertas que recibas, escucha opiniones. Te están surgiendo algunas dudas en lo profesional, pero las solucionarás pronto. Los amigos van a ser tu apoyo en esta temporada y debes acudir a ellos. Profundizarás en alguna amistad, te sentirás con unión a alguien especial. En el amor, tu pareja será tu cómplice, te entenderá perfectamente en todo lo que hagas. Te apetecerá estar en contacto con gente en todo momento, no pararás en casa. Trata de estar con mucha tranquilidad y de mejor humor, ten calma, verás cómo te va bien. Si te sientes mal, debes expresarlo, es la manera de arreglar las cosas. En este día mezclarás trabajo y distracción y lo pasarás bastante bien. En cuanto a tu salud, va a ir mejorando progresivamente. Habrá novedades positivas. ¿Buscas buenas tarotistas y videntes? Entra en videntes.com Y no olvides suscribirte a nuestro canal.